Hermosa gente, siempre que venimos a este bello Miami, de verdad siempre tenemos tan lindos recuerdos de esta hermosa gente y les digo una cosa, gracias Nicaragua, gracias mil hermanos, gracias todo Centroamérica, a la raza linda de Sudamérica, mil gracias a mi gente linda de mi lindo y hermoso México, sean bienvenidos, gracias hermanos ahora vamos a mandarles el homenaje que hiciésemos a todas las lindas madrecitas de todas partes del mundo gracias, gracias a todas las mamitas porque por ellas somos lo que somos y estamos donde estamos, gracias mil en especial para la mamita de mi gran amigo, dice no seas malito, manda un saludo, ¿cómo se llama tu mami? el hijo de Sheila y está en Nicaragua pero de acá un saludo muy especial para todas las madrecitas que nos hacen el favor de acompañarnos y las que no están acá y que están en su hermoso país, mil felicidades y esto que dice así, a mi madre el salvador hombrino ¡Nicaragua! 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 Recuerdo cuando era niño y los tiempos que pasé siempre a la mano de mi madre hasta que un día se fue recuerdo que me decían y si no cuidas de mí me abrazaba y me besaba me bendecía también hace 15 años que no eres el tiempo que no me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba que volviera mi mamá Todo el amor venía Recuerdo que me decía Y hizo cuidar de Dios Me abrazaba y que le estaba Me bendecía también A sus cristianos de sol De este gusto que me da Y no a tu día siempre Tal vez no de Dios me muere Y ahora soy solo un sol ¿Qué creen? Ya nos vamos Ya se terminó Ya no nos podemos tocar Recuerdo que no Tú sabes Cuánto son Porque tú me sueñé La fe está en realidad Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Te cuento mi casita Y ahora Yo te cuento mi castigo Yo te cuento mi system Se cuento mi casita